Ya. Mi nombre es Nicolás Hernández Guerra de Aguilar, soy ingeniero informático y represento a la empresa Galileo Ingeniería y Servicios para presentar una nueva plataforma de transparencia económica llamada CieloCab.com. En esta herramienta lo que tratamos es de recopilar información de datos de origen fehaciente, por ejemplo el Ministerio de Economía de Hacienda, el Instituto Nacional de Estadísticos, el Banco de España. Cogemos toda esa información, la recopilamos y la analizamos a través de indicadores donde los municipios y las diputaciones puedan compararse. Los usuarios pueden ver este tipo de información tanto en mapa como en diagrama de barras, gráficas, hojas de cálculo. Pueden participar poniendo comentarios para nosotros así tomar un feedback de qué es lo que puede interesar a la sociedad y valorarlos y según lo que más demande la gente, pues el portal se va adaptando a esas peticiones. ¿Cuándo surgió el portal? Sí, el local. Sí, exactamente hace nueve meses. Empezamos el desarrollo. Hemos utilizado las últimas tecnologías porque no tenemos un portal de datos abiertos. Nosotros consideramos que no se trata de publicar datos y ponerle el cartel de transparente, sino que debemos... Es este, ¿cierto? Disculpa. Exacto, sí. Debemos llegar un poco más allá y utilizar las nuevas tecnologías para ofrecer diferentes modos de representar la información. Utilizamos, por ejemplo, librerías Javascript D3JS, utilizamos Leaflet como visor de mapa y todo tipo de infraestructura de nuevas tecnologías. La aparición, por ejemplo, de la web 2.0 con las redes sociales, los blogs y todo eso, pues nos han permitido que no solo hacer un portal transparente, sino incentivar la participación ciudadana porque la gente puede ver los resultados de los análisis que nosotros hacemos y participar a través de Facebook o de Twitter y todo eso que tenemos nosotros aquí, tenemos enlazado el portal a todas esas redes sociales. Ya. ¿Y qué tal va la respuesta, o sea, el uso, la aceptación de los usuarios? Pues nos hemos llevado ciertas sorpresas porque, por ejemplo, sectores de la sociedad que pensábamos que no les iba a interesar este tipo de información y estudios, pues han reaccionado bien, como por ejemplo son los bancos. A los bancos les interesa mucho este tipo de información porque fundamentalmente los municipios son los principales clientes de un banco. Cuando un ayuntamiento quiere construir una obra, normalmente le pide dinero al banco porque no la tiene. Entonces al banco le interesa saber cómo es el estado, si ese municipio es solvente o no, si tiene mucha deuda, si se lo va a poder devolver el dinero. También nos hemos encontrado que ha interesado mucho en el tema del periodismo de datos. Es decir, hay mucha gente que viene directamente a estos estudios y a pesar de que nosotros ponemos de dónde viene la fuente, los utilizan para hacer periodismo de datos, comentar, compartir en otras páginas, etc. También hemos encontrado que los propios ayuntamientos han sido interesados, se han registrado. Nosotros no pedimos nada a cambio, se registran, pero porque quieren estar informados de la situación de su municipio, ya que nosotros comparamos municipios, hacemos rankings, decimos cuál es la media, a partir de qué valor pueden estar mal o pueden estar bien, etc. Ya. ¿Y de alguna manera tienen ya la visión de cuáles serían los próximos pasos a desarrollar? Vale. Sí. Actualmente estamos desarrollando lo que nosotros llamamos costes de los servicios. Es decir, estamos indagando un poco más, no solo mostrar la información, como hacíamos ahora, de cuánto ingresa y cuánto gasta, sino estamos desagregando esa información para saber dónde se ingresa más y dónde se gasta más. Es decir, costes de servicio. Por ejemplo, el coste de servicio de basura. Investigamos cuánto ingresa un ayuntamiento, la tasa que solicita el impuesto que requiere al ciudadano, lo comparamos también con lo que gasta en basura y además utilizamos otras fuentes de datos, como por ejemplo la encuesta de infraestructura y equipamientos locales, que nos proporciona el número de contenedores, el número de residuos generados en ese municipio, la calidad, quién lleva la titularidad del servicio. Y entonces evaluamos informes de saber qué municipios están bien en agua, en distribución de agua, de basura, más específicos. También estamos intentando incorporar nuevos modos de representación. Adaptándonos a las nuevas tecnologías que han salido, estamos viendo que podemos representar esto mismo, pero mediante cuadros de mando. Es decir, que el usuario no solo pueda visualizar un indicador al mismo tiempo, sino que pueda verlos varios y construir su propio cuadro de mando interactivo. Excelente, Nicolás. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes.